Claro, este es un proceso en el que la iglesia viene trabajando desde hace un buen tiempo, porque había una incomodidad cierta, clara, de que se recibía un dinero y que por ahí se le achacaban algunas cuestiones a la iglesia que la iglesia no tenía por qué hacerse cargo, porque la verdad que no tenían que ver con que la iglesia hiciera o deshiciera por recibir o no dinero. Entonces, esto es realmente una manifestación de alivio importante para todos los católicos. Esto es una gran noticia de la cual todos los católicos tenemos que también hacernos cargo, porque tiene que ver con el sostenimiento del culto, en primer lugar, y tiene que ver también con el sostenimiento de toda la infraestructura que requiere la iglesia para su funcionamiento. A ver, Edgardo, te freno y entendamos bien el tema. Esto era una ley impuesta en el año 1979 que hacía que algunos referentes de la iglesia católica cobrasen montos, pero que no habían sido muy actualizados en el último tiempo, así que creo que en ningún caso, vos corregime, superaba los 100.000 pesos. Además de eso, ¿había dinero para la institución en general o era solo para individuos? Solamente había algunas asignaciones también en la colaboración de las parroquias de frontera por el rol que cumplen, por este rol de contención, como en muchas situaciones donde es muy difícil de mantener una parroquia donde hay 10 personas en la frontera, o muchas veces que solamente hay guarniciones de gendarmería o del ejército o alguna institución como Vialidad, por ejemplo, y bueno, colaboraba el Estado en el sostenimiento.